Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que esto era pa' jugar Que él no te podía enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar la santa El perreo te encanta Mami, somos polos positivos y negativos A la flecha de Cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos, guayabo en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, está calentándote Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quita Y vuelve y me cita Pero yo no soy el hombre que necesitas Yo no voy con labia No, tú sabías la que había, baby El romance no es mi área No, no me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No, tú sabías la que había, baby El romance no es mi área No, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar ¿Qué? Empre Sabíeto como soy Y tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual No te voy a estar Santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabíeto como soy Y tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual No me digas que me quieres, no me digas que me amas Tú sabes que no te creo, mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la bellaquera, ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera Que el corazón dentro de la nevera Lo tengo frío, frío, sorry pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo y en lo mío Buenas noches, fue un placer Ey, pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te haga tuer igual No te haga la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te haga tuer igual No te haga la santa, el perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny